Ahora vamos a ir a la Pound Shop, a la tienda de empeños De verdad estoy emocionado, estoy cumpliendo un sueño yendo allí Está Rick, la verdad que me va a dar algo Es literalmente el aparcamiento Donde traían las cosas del programa O sea, aquí venían con barcos, venían con todo Y estamos aquí, en la Pound Shop Y ahora como sabéis estamos en Miami Así que si queréis que se venga algún vlog por aquí con super coches Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este vídeo Suscríbete al canal y viva Lana Rodes Sí, viva Familia, estamos de vuelta aquí en LA, en Los Ángeles He hecho unas cuantas compritas Que os enseñaré en el próximo destino Porque hoy es nuestro último día aquí Y además muchos no os lo creíais O sea, no os lo creíais Fueron Mike y Lana los que nos pararon a nosotros Y hemos salido incluso en el vlog de Mike Que mucha gente no se lo creía Así que hoy también vamos a reaccionar ¿Qué crees que han dicho de nosotros? Sinceramente, yo era muy guapo Y tú, muy feo ¿Plex cree que Lana se ha enamorado de él? No sé si será verdad Así que... A ver, en realidad somos novios Lo que pasa es que ya no lo sabe 100%, 100% O sea, estoy totalmente seguro De que Plex 100% se la ha ligado en esa frase Así que vamos a reaccionar al vlog de Mike Y a ver un poco Qué está pasando por la zonita Y ahora he comprado varios regalos Y recuerdos aquí en este día Estamos en el sitio de comida rápida Más famoso y mejor valorado de Estados Unidos Así que... In Out Burger Vamos a probarla Vamos a testearla Plex la ha probado en su vlog Vamos a ver por aquí A ver qué pasa A ver cómo se chilea esta hamburguesa El McDonald's no me gustó nada Y vamos a ver esto Mmm... Pues me ha molado bastante Pero tampoco para ser la mejor hamburguesa del mundo Hemos entrado a una tienda en Miami Y hay un submarino ahí Mirad este coche Increíble Madre mía del señor O sea, qué pasada de tienda Y mirad el reencuentro A quién he vuelto a ver aquí ¿Qué pasó? O sea, para que me vean la carita esta La carita esta sexy, ¿no? Vaya tienda Aquí que venden, Dani Nos hemos hecho mayores, tío Sí, sí, sí Mira cómo pasa el tiempo Te dejo una foto a nosotros dos La última vez que salimos en el... No, la primera vez que saliste en el canal Bueno, ¿se puede hacer algo en un circuito con Dani? Dani, ¿qué venden aquí? Porque estoy viendo coches, un submarino Aquí, aquí, dijéramos, es una cosa de objetos raros, ¿vale? De prototipos o de historias Mira, es que un submarino ya me dirás tú Hay un puto submarino, ¿sabes qué? Me parece una locura Mira eso también Que eso es súper, súper famoso Los e-box son salagaña Las piezas pijeras Unas motitos Y un poquito de ropa que no falte, ¿no? Sí, hombre, ropita, ropita chula ¿Y esto qué es, Dani? Yo qué sé, tío Tú me preguntas de coches, pero esto Esto debe ser una mierda pincho en un palo, ¿sabes? Con... que parece... No tiene pinta de... El retrovisor, el retrovisor Te diría incluso que es un Lamborghini, pero no Es que no sé Y yo, 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 Plex Plex Pero nadie me dijo que era de canto Chilea Es decir que es un Lamborghini muy tuneado ¿Sí? Sí, pero modificado... Buah, mirad las llantas Qué locura Sí, mirad la ropa que tienen por aquí Que está bastante guapa también, ¿eh? Incluso puede ser que me tenga que comprarme un algo Podría llegar a ser Y básicamente ya estamos en el hotel de Miami Aquí con este outfit tan bacano Nueva sudadera de 13, pronto disponible Y lo primero que os quiero enseñar es esto Mirad esto, mirad esto, mi maleta No hay manera No tengo ni la menor idea de cómo hacer que eso cierre Pero bueno, os voy a enseñar rápidamente la ropa que me compré en Los Ángeles Y vamos a reaccionar a lo que Lana Roades dijo de nosotros Empecemos por esta camiseta La verdad que es bastante guapa Pero a lo mejor viene aquí Es igual que mi zapato Es igual que mi zapato Es lo que ha hecho épica esta camiseta Y lo que hace que me la compre, tío Luego este pantalón que me he pillado súper rojo fuego Me compré esta camiseta de Aliens en honor al Área 51 Que si no habéis visto el vídeo os lo dejo en descripción y pantallas finales Luego esta camiseta con un flow bastante bacanil Pantalón Miami Blue corto para el Benanuki Y esta camiseta Uki que me ha molado bastante Así que dicho todo esto, vamos a reaccionar al vídeo de Lana Porque mucha gente no se lo creía, no fuimos nosotros los que hablamos con Lana y Mike Sino que nos hablaron ellos y lo voy a demostrar con este vídeo y vamos a ver que es exactamente lo que dicen sobre nosotros Aquí tenemos el canal de Mike, que fue el youtuber que nos paró, que es amigo de Lana Y vaya, casualmente mirad lo que pasa en su último vídeo Me fui de compras con mi ex, vaya, ¿quién es su ex? Aquí estoy con mi compa El Plex, gran fan, seguidor, incluso stalker de Lana Rodades ¿Qué tal, cómo te encuentras? A ver, que me llames stalker me ha afectado, ¿vale? Sinceramente, porque es mentira, o sea, le vi ayer viendo fotos y me llama stalker, ¿sabes? Además voy a decir una cosa, justamente después de que Lana Rodades me viese a mí, qué casualidad que ya son ex novios Vaya, vaya por Dios Bueno, eh, os dejaré el vídeo de Mike en la descripción cuando acabéis de ver este Me gustaría que fuerais allí a dejar un comentario, ¿vale? del Team Salva Bueno, aquí estáis viendo el inicio del vídeo, el momento en el que están pre... ¿Qué pasa? Y yo me, no sé, me he quedado ahí un poco rayado con el inicio, ¿no? No te hagas el locuelo porque tú lo has visto también Tú lo has visto Venga ya, venga ya, mira que estamos todos locos Estamos todos totalmente locos Bueno, voy a parar el vídeo Bueno, lo primero, habéis visto a Lana totalmente vestida, igual que casualmente en nuestro vídeo Por lo que la gente que me ha mandado esto diciendo que salimos en el vídeo Llevan todas las razas del mundo A ver Estaban de compras en Beverly Hills, ¿vale? voy a adelantar todo Fijaos por dónde va andando Fijaos por dónde va andando, ¿vale? No sé qué te tienes, tío Ahí estuvimos Plex y yo andando unos minutos Nos equivocamos, perdimos un Uber Y justo cuando llegamos, íbamos con las cámaras y pasó esto Increíble Lo que pasó no fue que nosotros los vimos y los atacamos como si fuéramos unos fans locos Sino que íbamos con las cámaras y Mike, que es youtuber, pues supongo que vería nuestra cámara Que la verdad que es tocha, es bastante tocha Y dijo, oh, youtubers Exactamente Wow Y su cámara iba grabando Lo que nosotros no sabíamos es que se iba a bajar la ventanilla e iba a aparecer Lana Full atención a esto ya Es momento de ponerlo y escucharlo Ahí pararon a, a también a dos personas, ¿vale? Pero bueno, eso es, desde luego que no somos Plex y yo Vale, 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 vale Ahí estaba, eh, Plex, efectivamente, fanbolleando bastante Pero yo estaba grabando, mira mi cámara Vale, y que diferencia hay de una foto a grabar, que diferencia Hay mil diferencias, pero yo estaba grabando por la calle y casualmente aparecieron Tú estabas ahí Yo estaba con el móvil por la calle y casualmente aparecieron Sí, hombre, sí, hombre Bueno, bueno, sigo, sigo Vale, por cierto, chiquito Ranch, que guapo está, eh Vale, oye, en realidad, ahí pronuncio tu nombre perfecto Ahí pronuncio tu nombre perfecto, dice Josiplex perfecto Porque Plex le pide un saludo para su canal Pero, fijaos luego Aquí acaba de decir que él no es muy bueno con los idiomas, con los lenguajes Con los lenguajes, ¿vale? Y a ver qué pasa Acaba de decir, me encantó el chico alto No, 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 ha dicho una barbaridad, espérate, ha dicho una barbaridad, bro Que no, coño, ¿qué ha dicho? Voy a volver a ponerlo, voy a volver a ponerlo Dice que no es bueno con los lenguajes Sí, eso lo dice ¿Vale? Ha dicho, me voy a tatuar, yo soy Plexi Y yo creo que no está diciendo eso Mike no dice que sea malo con el lenguaje Dice que no es muy bueno con el latín Con el latino Que tenéis que nosotros al inglés lo llevamos Pero lo llevamos con cuidado, ¿vale? Pero me estoy quedando en shock Porque no entendía bien lo que estaba diciendo Lana Pero atención Acaba de decir, acaba de decir que ella es buena con los hombres latinos Incluso, además, mira, mira este frame Mira cómo se ha parado el frame, por favor Qué puta risa Eh, nos paran Lana y Mike, ¿vale? Nos dice que ella es buena con los latinos Guiña un ojo y nos baja la ventanilla Vale, ya no pasa nada más Si ella quiere que yo sea mexicano, lo seré Me acabo No, no, ya eres latino, bro Somos, los españoles somos latinos también También Acabo de flipar Bueno, con este vídeo quería básicamente enseñaros Que no fuimos nosotros los que les paramos Y que hemos salido en el blog de Mike Me ha hecho bastante ilusión porque ya digo Llevo siguiendo los blogs americanos bastante tiempo Pero me he quedado rayado con lo que ha dicho Lana Roades, bro Que es buena con los hombres latinos ¡Latinos en el mundo! ¡Ya sabéis! Además, esto es lo que nos ha dicho en el blog de Mike Pero en nuestro vídeo nos dijo Don't become a vloggers ¿Qué crees que quiere que seamos, Plex? Eh, actores ¿Actores? Tú eres buena ¿Actores de Hollywood? De Hollywood De Hollywood, ¿no? Pues... Habrá que ir entrenando para ser actor, chicos Fam, quiero enseñaros el típico momento En el que no tenemos hotel Porque estamos esperando que sea la hora para ir al aeropuerto Vamos cargando con 85 bolsas Las cámaras A mí personalmente si me meten un tiro en la rodilla ahora mismo Me quedaría fiscal A mí personalmente si me meten un tiro en la rodilla 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 en la rod